Este domingo tenemos el encuentro de escuelitas, la fecha que nos ha otorgado la liga, ¿no es cierto? Hay un cronograma anual, uno hace el pedido, bueno, esta vez nos toca a nosotros, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo se va a estar desarrollando todo el día domingo? ¿El comienzo a qué hora va a ser? ¿Qué categorías van a participar? Bueno, el comienzo normalmente son a partir de las 9 y media. Las categorías que participan son desde el año 2010 al 2015, ¿no es cierto? Eso es año a año. Obviamente por ahí se da lugar a algunos clubes que por ahí no cuentan con todos los chicos, mezclan una categoría con otro, pero es un torneo no competitivo, juegan un mínimo de 3 partidos cada equipo y bueno, la intención de la liga es ir formando un poquito los valores del fútbol a los más chiquitos. Bien. ¿Pretenden finalizar más o menos a qué hora? Estaríamos finalizando, o sea, si es como el año pasado, alrededor de las 14.30 aproximadamente, se está culminando con los partidos, ¿no es cierto? Es una serie, por supuesto, de encuentros donde también la familia acompaña mucho, donde siempre se brinda un lugar para el almuerzo, ¿no? Que siempre se comparte entre equipos, entre grupos. Sí, sí, por supuesto, o sea, ya es una costumbre, ¿no es cierto? Que viene toda la familia, se arman los asados, o sea, se destina un lugar para que puedan cocinarse, se les brinda parrilla, tablones. Es algo bastante distinto a lo que vivimos todos los fines de semana, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué equipos hoy, qué cantidad pretenden estar recibiendo el domingo? Mirá, si es como el año pasado, estamos cerca de los 40 equipos, más o menos son 13 o 14 instituciones, y son, bueno, las que habitualmente también nosotros visitamos, ¿no es cierto?, cuando ellos hacen los torneos. Por supuesto, por supuesto, también ya estuvieron participando los chiquitos, ¿cómo también se preparan para ahora ser ellos los organizadores, los anfitriones? Sí, justamente estamos viendo de ultimar detalles, ¿no es cierto?, pero bueno, a partir de marzo, que se dieron comienzos a los encuentros, siempre se han participado, depende de la distancia, ¿no es cierto?, pero siempre se ha tratado de mandar dos o tres equipos a cada uno, para obviamente que después nos puedan retribuir la visita, ¿no es cierto? Pero bueno, este año contamos con todas las categorías, tenemos casi 60 chicos en escuelita, así que bueno, nos da la posibilidad también de ir rotando, ¿no es cierto?, para que no se le haga una carga a los padres, ¿no es cierto? Claro. Como bien vos decías, es no competitivo, y todos se llevan después un presente, ¿no?, un regalito para haber participado de aquí de Unión Progresista. Sí, 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 como es costumbre, ¿no es cierto?, o sea, acá no hay tabla, no hay finales, o sea, se hace una zona, juegan su zona, como mínimo, como dije antes, tres partidos, y por supuesto cada uno tiene su trofeo, su alegoría, su medalla, depende de cada institución, ¿no es cierto?, para que eso a los chicos les reconforta. Los coleccionan. Sí, por supuesto, los padres por ahí estamos, de vez en cuando hacemos alguna limpieza, pero bueno, ellos están contentos con llevarse algo a casa. Bien, así que invitada a toda la familia el próximo domingo. Exactamente, a partir de las nueve y media se va a dar comienzo ya a los partidos para, bueno, terminar también de esa forma, en forma temprana, ¿no es cierto?, que se puedan volver todos a casa temprano, pero no sin antes de disfrutar un lindo día.